Tremendo susto vivieron los tripulantes de la embarcación Capitán Wilden, después de zarpar de la ceiba con destino a Guanaja. Posibles fallas mecánicas provocaron que anoche quedaran a la deriva, alertando a las autoridades que comenzaron casi de inmediato su búsqueda. He sido escondido de haber realizado una operación exitosa. La Fuerza Naval de Honduras, parte de la misión constitucional que tenemos, o las tareas específicas de salvaguardar las personas que tienen esos problemas en el mar, se nos alertó de esa embarcación que había salido del muelle de cabotaje de la ceiba hacia Guanaja a eso de las nueve de la noche. Esa embarcación es una embarcación menor que salió ayer a las nueve de la mañana y por la noche seguramente ellos tuvieron problemas por una embarcación que estaba saliendo de dique, según la información que tenemos, y se alertó de que se había hundido. El comandante indicó que afortunadamente este rescate terminó con un final feliz, porque los tripulantes fueron encontrados con vida. Cinco personas que afortunadamente se encontraron en buen estado de salud y fueron trasladadas inmediatamente a la base naval de Puerto Castilla, donde se les aplicó procedimientos de salud médicos para ver en qué estado de salud se encontraban. Recalcó la importancia de que en cada viaje se cumplan con las normas de seguridad y lleven su equipo botes salvavidas por cualquier situación que ponga en riesgo sus vidas. Ellos estaban en perfectas condiciones, los encontramos a la altura de unas 11 millas de Puerto Castilla. ¿A bordo de un bote salvavidas? Sí, no, ellos iban en bote, un bote pesquero, de escamas, iban a faenas de pesca y afortunadamente ellos contaban con pequeños botes salvavidas, que es importante para las embarcaciones que salen, que zarpan hacia faenas de pesca, los bancos de pesca, independientemente de donde vayan, que tomen todas las medidas y lleven sus equipos de salvavidas por cualquier situación que pueda surgir. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.